Ya son las 5 con 45 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana. Y qué risa que tiene Simón, que no aguanta la risa en el rostro, Roberto. Simón tiene una alegría que no se le aguanta. Bueno, hay que gozarse con lo que se gozan, ¿verdad? Miren, de manera breve, como siempre, una reflexión para el día de hoy. Sí. Durante el día de ayer, y parte, ¿verdad?, de lo que fue el fin de semana, básicamente el domingo, a mí me partió el alma ver los chantos de una madre por haber perdido a su hija. Y no solo haberla perdido, sino de qué manera. Me refiero a la niña que, producto de un intento de asalto por parte de unos delincuentes que se trató de frustrar, ellos comenzaron a disparar, y tristemente una bala alcanzó a esta niña. Y ayer compartíamos con los compañeros que ha habido muchas víctimas, producto de, o por la delincuencia que afecta a nuestro país. Y siempre he dicho que el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo una materia pendiente para los gobiernos. Pese al esfuerzo que ha estado realizando el gobierno de Luis Abinader con el objetivo de bajar lo que tiene que ver con la delincuencia, la tasa de delincuencia en nuestro país, todavía es algo que la sociedad lo siente muy latente. A los delincuentes no les importa si hay cámaras, si no hay cámaras, si hay vigilancia, si no hay vigilancia. De todas maneras, ellos tratan de perpetrar sus delitos, de una manera u otra. Muchas personas a veces dicen que estos jóvenes cuando están metidos en el vicio, cuando esos jóvenes están o son adictos a algún tipo de sustancia narcótica, ellos se ciegan, se obnubilan, no les importa exponer su vida con el fin de conseguir con qué ir a comprar sustancias narcóticas y consumirla. Porque ellos no andan robando para comer, como a veces se quiere decir. La gran cantidad de ellos roba para poder satisfacer los vicios, para poder satisfacer sus adicciones a sustancias narcóticas. Y a ellos no les importa arrebatarle la vida a cualquier ser humano solo con el objetivo de poder saciar su sed de consumir cualquier sustancia narcótica. ¿Pero qué es lo que ha pasado durante décadas? Que se presentan proyectos, se presentan planes para reducir el índice de delincuencia en nuestra nación. Sin embargo, no hemos visto los resultados esperados. Podemos ir desde tiempo atrás con el tema de barrio seguro, aunque siempre se ha dicho que hubo la oposición de empresarios que tienen que ver con la distribución de bebidas alcohólicas y las medidas que Franklin Almeida en su momento presentó les afectaba a ellos. Muchos temas tuvieron que retroceder. Ustedes recuerdan, sí, los famosos alcohólicos. Alguien involucrado en el proyecto explicaba la manera, perdona, la manera en que se iban a implementar los alcohólicos. Alguien que tiene que ver con la parte de la salud. No era lo loco como a veces la gente suponía que se iba a implementar. Sin embargo, el tema de barrio seguro tampoco dio resultado. Y hemos visto esfuerzos de otros gobiernos hablar del tema de la delincuencia, de hecho, que hasta le han picado cerca. Porque ha habido seguridades, de hecho, de presidentes que han sido afectados por la delincuencia. Eso es picarle cerca. Y nada ha sucedido. Yo mantengo la teoría que ha faltado voluntad política para enfrentar realmente a la delincuencia y lograr un objetivo claro de la reducción de las mismas. Se deben implementar, como siempre se ha pedido, porque eso es multifactorial el problema, políticas públicas que vayan en pos de ayudar a los jóvenes, de también evitar, porque hoy más que nunca, por si no lo sabían, señores, hoy más que nunca, adolescentes están cayendo en las garras de los delincuentes, de los microtraficantes de la República Dominicana, en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias narcóticas. Y esto de la seguridad ciudadana es un asunto de todos, de todos, señores. Porque estos jóvenes que quizás no tengan la crianza adecuada, no tengan las oportunidades adecuadas, son los que mañana quizás usted y yo paseando nos vayan a apuntar con una pistola para quitarnos lo poco que usted y yo tenemos, lo que cargamos encima. Todos nosotros conocemos a alguien que ha sido víctima de la delincuencia y ya la gente, señores, ni se preocupa por ir a poner las denuncias porque desconfía precisamente de las autoridades. Yo pienso que ha faltado voluntad política para irle de frente a la delincuencia que tanto afecta a la República Dominicana y que cada día se cobra vidas de ciudadanos honestos y trabajadores y de niños indefensos. ¡Suscríbete al canal!